Madrid, capital del turismo de Europa. Una ciudad que destaca por su arquitectura, su cielo, su hospitalidad y su arte. El Museo del Prado es quizás la referencia más conocida a escala internacional. Lo visitan cerca de dos millones y medio de turistas cada año. Estamos en el corazón de la ciudad, la Plaza de Neptuno. Solo tenemos que recorrer 500 metros a pie para llegar a otro museo, de características diferentes y perfectamente complementario. Cruzamos el Paseo del Prado y llegamos, en la esquina opuesta de la plaza, al Museo Thyssen-Bornemisa. Nos recibe su director artístico, Guillermo Solana. Bienvenidos al Museo Thyssen-Bornemisa. Justo enfrente del Museo del Prado, un museo público español que recoge la que fue la mayor colección de arte privada del mundo, creada por sucesivas generaciones de la familia Thyssen-Bornemisa. La colección fue iniciada hacia 1920 por el primer varón, Heinrich. En menos de tres décadas consiguió reunir más de 500 obras, fundamentalmente de pintura antigua. Van Eyck, van der Weyden, Memling, Durero, Holbein, entre otros muchos. A la muerte del varón, en 1947, la colección se dividió en la herencia de cuatro hermanos, pero uno de ellos, el menor, Hans Heinrich, heredero del título, puso todo su empeño y gran parte de su patrimonio en volver a reunirla, comprando las obras a sus hermanos. Una vez logrado este propósito, siguió sumando nuevas compras, orientándose sobre todo a pintura de los siglos XIX y XX. Impresionismo, expresionismo, vanguardias, arte pop... En los años 80, con más de mil cuadros, la colección Thyssen-Bornemisa ya era la mayor y mejor colección privada de pintura del mundo. Además, en 1985, comenzó a constituirse la colección de la varonesa, la española Carmen Cervera, que se expone también en el museo, formando un conjunto deslumbrante. Hans Heinrich no quería que la colección volviera a dispersarse nunca más. Tras recibir ofertas de diversos países, aceptó la del gobierno de España, que compró su colección en 1993, alojándola en este Palacio de Villahermosa, precisamente la cercanía con el Museo del Prado, fue clave en la decisión de la familia de instalar definitivamente la colección en Madrid. Los Thyssen-Bornemisa siempre hicieron todo lo posible por abrir su colección al público. El Thyssen-E es un museo para vivirlo, para establecer una relación directa y personal con más de 700 años de historia de la pintura. Muy pocas pinacotecas del mundo ofrecen una perspectiva cronológica del arte tan completa y lineal. Pero este no es su único atractivo. Además de su colección permanente, el Museo Thyssen-Bornemisa ofrece una atractiva programación de exposiciones temporales que ocupan un primer lugar en la agenda del viajero internacional aficionado al arte. Las temporales forman parte de una activa política de préstamos recíprocos que trae regularmente a Madrid exposiciones de artistas y movimientos fundamentales. Sobran las razones para recorrer los 500 metros que separan a los museos Prado y Thyssen. Y puede perfectamente comenzarse el recorrido aquí, en la que fue la más completa colección privada del mundo y es hoy un libro abierto de historia del arte para todos los públicos. ¡Gracias!